Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el partido por el tercer lugar de la Nations League. Italia recibió a Bélgica y el encuentro terminó 2 por 1 favorable a los italianos. Nico Varela, quien está nominado Balón de Oro, abrió el marcador al minuto 46. Al 65 de penalti, Domenico Berardi puso el segundo. Fue hasta el minuto 86 que Charles Kettler descontó, pero no le bastó a Bélgica. De esta manera, Italia se queda con el tercer puesto de la UEFA Nations League. En el próximo video les informaremos cómo quedó la gran final entre Francia y España. Un dato curioso es que los cuatro equipos que participaron en el Final Four se repartirán 35.5 millones de euros, dependiendo de la posición en la que quieren clasificados. El ganador se llevará 10.5 millones, el segundo 9, el tercer 8 y finalmente el último 7 millones. Continuando con las noticias del día, Xavi Hernández está centrado en su trabajo en el Alsat Qatari, pero el ex centrocampista del Barcelona sabe que está entre los candidatos favoritos a ocupar el puesto de Ronald Koeman como entrenador del Barça. Los rumores cada vez suenan con más fuerza. Xavi en una entrevista fue preguntado al prospecto y esto comentó, Cualquier oferta se valorará y luego se decidirá. No sé dónde me llevará mi futuro, puesto que estoy abierto a cualquier posibilidad. Aseguro, el regreso de Xavi al Barça es seguro. La única pregunta es, ¿cuándo pasará? Buenas noticias para el Barcelona. El pasado jueves se encendieron las alarmas por una posible lesión de Serguiño Dest, pero todo parece indicar que está casi recuperado al 100% y seguirá jugando con su selección en esta fecha FIFA. De eliminatorios para la Copa del Mundo de Qatar 2022, Dest estará para el partido de Champions, quizá para el partido más importante de lo que queda del año. Están obligados a ganar si quieren tener posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda de Champions League. Te dejamos la pregunta del día, ¿querés que el Barcelona logre clasificarse a los octavos de final? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El regreso de Turín de Paul Pogba con la selección francesa está generando sensaciones en la Juventus. Desde Juan Cuadrado, que bromeó en su cuenta de Instagram con un posible regreso hasta la prensa italiana. El último en hablar sobre el tema fue Alessio Ticharnardi, ex centrocampista de la Juve. Alessio Ticharnardi, técnicamente es un jugador fantástico, puede jugar hoy en un día quizás mejor en un centro del campo, de dos que tres. Mientras que cuando era joven, le gustaba más atacar a la portería. No sé si me volvería loco por volver a traer a Pogba en una inversión e evaluar entre comisiones, salario y todo eso. No sé si es correcto poner ese dinero en él, aseguró. Sin embargo, en caso de que este fichaje se concretara, Juventus deberá deshacerse de dos jugadores, Aaron Ramsey y Adrian Rabiot. De esta manera, podría permitirse el sueldo del francés. Entre estos dos jugadores mencionados completarían lo que pide Pogba. Si fueras Juventus, ficharías a Pogba gratis. Te leemos en los comentarios. La revolución del Newcastle va cogiendo fuerza a medida que pasan los días. El Fondo de Inversión de Arabia Saudí es controlado por el príncipe heredero Mohamed Bin Salman y pretende convertir a su nuevo equipo en uno de los mejores. Harán una gran inyección económica. Primero que nada, Antonio Conte es el favorito para llegar al banquillo a partir de la próxima temporada. Con respecto a la plantilla, se sabe muy poco. Pero la prensa ya coloca algunos nombres como los de Keylor Navas, Mauro Icardi, Dele Alli, Gese, Lingard, Cavani, Coutinho y Gareth Bale. Pero obviamente no llegará ni la mitad de estos jugadores. Aún no sabemos nada con certeza y solo son rumores. Pero ¿a ti qué jugadores te gustaría ver en este club? Comenta aquí abajo. En más información, Thomas Tuchel habló de la organización del Chelsea en diferencia del PSG. Es fácil aterrizar y entrenar al Chelsea. Si el Chelsea tiene la credibilidad de los grandes clubes, es gracias a una perfecta organización que elimina distancias y facilita la comunicación. No hay interferencia. Realmente me siento apoyado por el club. Dijo el alemán. No mencionó al PSG, pero Tuchel se refiere a su paso por la capital francesa, donde se quejaba de ser un político y no de un entrenador, además de sus desacuerdos con el director deportivo Leonardo. Terminamos con la selección mexicana de fútbol. La leyenda del tri, Cuauhtémoc Blanco, ha expresado nuevamente su intención de entrenar a la selección y ser presidente de la América. Algún día me encantaría entrenar a la selección mexicana y algún día ser presidente de la América, afirmó el tres veces mundialista. ¿Tú qué opinas? ¿Ves a Cuauhtémoc Blanco en algún futuro de pasar de ser gobernador de Cuernavaca-Morelos a ser presidente de la América o entrenar a la selección mexicana? Coméntanos su opinión aquí abajo. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto. Adictos Futbol. Adictos Futbol. Gracias.